El torneo, bueno, se está dando de a poco, bueno, tenemos la falencia de que tenemos muchas jugadoras que viajan, así que siempre estamos completando como podemos. Bueno, igual también es un torneo bastante largo. Sí, sí, es doble ronda, recién estamos en la primera ronda, así que nos queda bastante para corregir y trabajar. Y también hay mucha competencia, ¿no? Muchos rivales que hacen que sea cada vez más complicado y que se tengan preparado de una manera correcta. Así es, sí, como vos dijiste, tenemos muchos rivales con mucha jerarquía, gracias a Dios se está capacitando a los entrenadores, entonces el nivel de a poquito vamos subiendo, que es lo importante acá para el torneo. Y bueno, Ñiva cuenta casi con todas las categorías. Sí, hoy en día contamos, gracias a Dios, con todas las categorías infantiles, juveniles y primeras. Bastante bien nos está yendo a todos, así que esperemos seguir trabajando en la misma línea. Los equipos siempre que son fuertes, del interior, San Pedro, Marista, que es el Edesma, Perico, y bueno, de acá de Capital de a poquito estamos levantando el nivel y así que se viene bastante parejo. Y bueno, hacemos la invitación para que se puedan sumar a la familia del hockey y a Ña Nieva. Así es, sí, bienvenido a todas las chicas que quieran jugar con nosotros, martes y jueves de 17 a 20. ¡Gracias!